10 de la mañana, 27 minutos en la República Argentina. Seguimos con más información en la mañana de Canal 26. Es tremendo el furor que se ha armado con Taylor Swift en todo el mundo, particularmente acá en Latinoamérica. Exactamente, porque va a estar visitando nuestro país, la República Argentina, también México, Brasil y los demás países, claro, entre ellos Chile, están pidiendo, por favor, queremos que Taylor venga a nuestro país, a nuestro territorio. Por eso, lo estamos viendo en pantalla, el presidente chileno, Gabriel Boric, publicó en las últimas horas, sentado frente al Espejo de Cronos, obra de Roberto Mata, que es patrimonio del Palacio La Moneda, esta nueva forma de comunicarse con sus seguidores en todas las redes sociales en las que está presente, fundamentalmente en Instagram, que lo encuentran, pueden ver los videos como arroba Gabriel Boric, Boric se escribe al final, y ahí publicó este video. Después de la cuenta pública, me he dado un tiempo para leer sus comentarios, los que nos han hecho llegar a través de diferentes redes sociales. Quise darme el tiempo para responder algunos de estos comentarios, fue lo que dijo al principio de este video el presidente chileno, que como comentarios tiene de todo, tiene críticas a su política, preguntas también sobre políticas sociales, reflexiones sobre economía, y fundamentalmente esto, ¿no? Que no lo tomó como algo menor, porque lo que dijo textualmente es que una cosa que le preguntan mucho es qué pasa con Taylor Swift. Entonces, finalmente, le decidió escribir hace poco, fue lo que comunicó por sus redes sociales, sin entrar en más detalles, y dijo que estaban a la espera de ver la respuesta de Taylor. Tenemos el video para compartir con ustedes, lo vemos. Una pregunta que surge mucho es, ¿qué pasa con Taylor Swift? Le escribí ese moco, vamos a ver si me responde, para que en algún momento nos incluya dentro de la gira latinoamericana, pero en algún momento escuchará a las Swifties chilenas, y no me cabe ninguna duda de que va a venir a Chile, ojalá, espero, durante los próximos tres años. Carines Flores.